bueno pues ya me ha llegado la nueva torre porque al final no he tenido más remedio que descambiar la otra porque tenía un problema con las luces bueno y se trata de esta msi las se quiera se quiera 500 x un pedazo de torre no tiene nada que ver con la otra puesto que la otra zona full tower está en mí bueno es grande también pero no es tan grande entonces nada la vamos a desempaquetar como ve que y la vamos a probar un momentito de los ventiladores esas cosas no pero esta cinta nueva esta no es como la otra que venía de segunda mano esta es nueva es que la otra la verdad que está a mitad de precio y está más salido igual que la otra pero claro no tiene punto de comparación una caja con la otra por lo menos en cuanto a tamaño después bueno yo creo que está tampoco es fea me gustaba mucho el diseño de la otra la verdad además que la calidad bueno pues la calidad era la calidad tampoco se puede seguir fuera de mala calidad y nada no me cabe así en donde esto no me cabe aquí pero bueno la voy a abrir a ver si no se me cae no se que tenga yo otra mesa pero la tengo llena de cosas y si la pongo aquí pues me quedo también un poco sin sitio entonces a ver si una vez que la saque ya me encaja y seguramente me va a encajar porque la otra va a encajar porque no va a encajar esta y la otra era una caja vamos inmensa bueno pues nada vamos a ver si la abrimos y si no se nos cae encima y la sacamos de la caja no de todas formas para sacarla la voy a tener que bajar vale ya la tenemos abierta y vamos a hacer lo siguiente la voy a bajar bueno pues aquí yo creo que era bien mejor no es aquí se ve mejor vale así que la vamos a abrir la vamos a sacar esta pedazo de trozo de cacho de torre esto no sale así puesto que viene por el frontal vale hay que así no va a salir esto este que darle la vuelta a la caja vale listo vale ahora si ahora si ahora si Vale, ahora ya si podemos hacer, uy como va a sonar, wow, vale, vamos a sacar la cara para afuera, ahí, de momento, esto, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, bueno, y que vemos ahora, en el paquete, una cajita con el escudito del dragón típico, aquí lo tenéis, pues vamos a ver que trae esta cajita que tiene aquí, creo que este es el controlador de las luces de los ventiladores, ah no, este es el bra que trae para poder poner la gráfica en horizontal y trae este soporte, una bolsita de tornillito, este es el soporte para la gráfica, para ponerlo en horizontal, los tornillitos, unas pocas de brida, un soporte, no sé si es para los discos o para el controlador de las luces y los ventiladores, creo que es para el controlador porque no tiene, para los discos duros debería de tener cuatro agujeritos, no lo tiene, bueno, pues esto parece, ah, por cierto, además de esto, había un regalito también, que os lo voy a enseñar ahora en un momentito, bueno, pues el regalito que me trae es esto, esto es una deberguería, para aguantar la tarjeta gráfica, si nos la ponemos en vertical, que yo de momento cuando tengo el cable para ponerla en vertical, no lo voy a poner, pues trae este braque, a ver por donde se abre, ah, por aquí, esto ha sido un regalito, y esto tiene unas luces, que se conecta a las luces, bueno, pues se ve un montón de chulo, vale, el conector que tiene no es compatible con el de mi placa, pero no sé yo, a ver si trae adaptador, esto no trae adaptador, ese cable no lo tengo yo, y no sé yo, si podré conseguir un adaptador de eso, pero bueno, me da igual, la verdad que está muy chulo, esto es un regalito, yo estaba con la oferta de la torre, estaba de oferta, pero bueno, la de oferta no es que estuviera demasiado barata, que digamos, lo único que tenía es regalito y tal y igual, bueno, vamos a quitar el acorchado este, viene con polipam de este denso, que pesa también, esta sería la parte de arriba, a ver si puedo sacar, la torre de ahí, esto es por aquí, esta es la parte de arriba, veis los ventiladores que tiene, son ventiladores de 20 centímetros, centímetros, de 200, vamos, ventiladores de 200, aquí tengo, lo que es la hélice de 170, pero claro, el exterior son 200, 200, unos pedazos de ventiladores, lo bueno que tiene estos ventiladores tan grandes, es que hacen muy poquito ruido, puesto que van a pocas revoluciones, lo digo, la otra torre que yo he quitado, también llevaba dos ventiladores de estos, pero la otra lo tenía abajo, la otra era tipo tower, tipo cañón, y yo tenía las conexiones aquí arriba, era una Raven, una Thermaltake, puede ser, no, Thermaltake no, siempre me confundo con Thermaltake, una Silverstone, Raven 01, una antigua, y la verdad que era muy silenciosa, pero parece que no, después de la tapa paraba mucho, hacía falta aquí arriba un ventilador potente, y no tenía sitio, iba a poner un ventilador, pero por lo demás está muy bien, vamos a quitar el cristalito, el pelito este, esto os gusta, esta tapa va pegada, no se puede quitar, vamos, no se puede quitar, no es desmontable, no lo sé, todavía, lo que no estoy viendo es manual, ah, vendrá dentro todo, después, la voy a subir ya aquí, al pedestal, bueno, pues aquí ya la podéis ver, vamos a quitarle, como me gusta, quitar este plastiquito, esta es la parte trasera, tiene cristal por los dos lados, a mí no me hubiera dado, en principio lo mismo que por aquí no hubiera tenido cristal, pero bueno, es grande, pero claro, no es tan grande como, como la Cosmos, la Cosmos es que es exagerado, la Cosmos es exagerado, aquí delante, voy a cerrar la puerta, bueno, tengo que decir, la puerta se quita muy fácil, no la voy a quitar todavía, porque voy a hacer sitio para guardarla, ahora se las quitaré, lo que me extraña es que no se quite esto de arriba, ahora miraré, porque eso yo creo que se debería de quitar, esto al aire, lo expulsa por esta rejilla del lateral, y por esta, no me hubiera gustado más, la otra era perforada por arriba, lo que sí tiene muchos puertos, tiene un USB 3.2, y 4 USB 3.0, después los botones, no sé si lo apreciaréis ahí, os lo voy a hacer para que lo veáis mejor, los botones no son plásticos, sino que son metálicos, bueno, no sé si será plástico, lo mismo es plástico, pero bueno, si es plástico, imita muy bien al metal, el de Reset, ah no, este es de los LED, perdón, y de Power, Reset no tiene, no, pues no tiene botón de Reset, creo, ¿eh? sonido agradable, ¿vale? y ahora lo que voy a enseñar es, aquí delante, lleva otro ventilador de 200, detrás de este cristal, la torre si le apaga las luces, pues pasa totalmente desapercibida, porque es totalmente negra, y cuando quiera, pues le puedes poner la iluminación, o dejarla un tonito, porque yo tampoco, es que, pero bueno, de vez en cuando, pues a lo mejor para, para, hacer un vídeo, para cualquier cosa, pues si está bonito, que le puedas poner tus luces, o para enseñarlas, mira, mira, oh, me ha dado un calambrazo, tenía electricidad estática, vale, le vamos a darle la vuelta, tiene unas patas de goma, que son básicamente, muy planas, tendrán, 4 milímetros, o cosas así, pero agarrar muy bien, vale, esta es la otra parte, tiene 4 bayas, para discos, es duro, normales, un soporte de SSD, aquí llevo una ranura, no sé si es para otro SSD, o para la gráfica también, creo que también admite la gráfica así, lo que no sé si trae el soporte, no sé si la gráfica de pie va aquí, o va, no sé, lo que sí tiene, una cosa que no me gusta es, la fuente va aquí atrás, y tiene poco espacio para cableado, porque tiene aquí ya los discos duros, entonces, si tienes muchos cables muy largos y tal, yo, pero, sabes, te van a, te estorban, te se hace un rebuño de cable, que a mí no me gusta mucho, yo voy a intentar, a ver si puedo hacer los cables, lo más cortos, lo más a medida posible, y lo que no estoy viendo, es que traiga, más nada, el controlador, ¿dónde está el controlador? ah, ya, ya lo he visto, no lo había visto antes, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las puertas, me las voy a llevar de aquí, vamos a quitar estas de momento, porque esto ahora mismo para el montaje, el ventilador de atrás es pequeño, es de, de 12, no más corriente, también es, tengo que decir que los, los ventiladores son, a RGB, o sea, son adresables, direccionables, RGB direccionables, o sea que, hacen efectos lumínicos, no es una luz, solo que se apague y se enciende, o que cambia de color, sino que además de cambiar de color, se va moviendo, vale, si el controlador está aquí incorporado, lo podéis ver, vale, lleva el SATA para la potencia, esto, no sé muy bien si es para conectarlo, la placa base, no estoy muy seguro, ah, esto creo que son los botones, no lo sé, tengo que verlo, ah, esto es de los ventiladores de adelante, no, los ventiladores están conectados ya, sí, pues son los ventiladores de adelante, sobre estos dos, de los ventiladores de adelante, o sea, el controlador no controla, la velocidad de los ventiladores, los ventiladores tienen que ir a placa base, lo que, lo único que controla, es las luces, este controlador solamente, no es como el de la Cosmo, el de la Cosmo, lleva un controlador, que además de controlar las luces, que también eran ARGB, también controlaba hasta, creo que eran hasta 6 o 7 ventiladores, y se le podía poner, un hub, o algo así, para más ventiladores, para más luces y tal, este va en directo a placa, tiene, hemos dicho, uno adelante, dos, tres, y el de atrás cuatro, y ya paro de contar, ah, vale, yo digo, aquí vienen más cositas, más manual, la verdad que han sido parco, gente, más de guía de montaje, y manual, la otra venía mejor especificado, todo, si, te viene, los tornillos, y esas cosas, pero no te vienen las dimensiones, si quieres meter un radiador, porque es una virguería que tiene esta, que os voy a enseñar ahora, es que la parte de arriba de los ventiladores, se extrae, no es tan versátil como la otra, yo digo, no tiene nada que ver con la otra, pero, es un buen chasis, el sistema este de, hay que quitar dos tornillitos, y se extrae, para tú poner un radiador, o instalar lo que sea, después lo metes muy común, ah, vale, aquí tiene para los dos discos, SSD, y adelante tiene para uno extra, vale, después aquí tiene también, por si quieres coger algo más, o lo que sea, vale, yo voy a, quizás, voy a intentar desmontar, ves que lo que os decía, el hueco de la, de la fuente, viene muy justo, los cables, los tienes aquí, todo arrugado, a mí ese no me gusta, yo no voy a poner cuatro discos duros, entonces, no sé si se podrá desmontar esto, pero si puedo desmontarlo, los dos discos duros, estos, los voy a quitar, bueno, voy a llevarme los cristales, de la puerta, las bisagras, son metálicas, son también fáciles de quitar, como la otra, la otra base que era, como era en curvo, tenía las bisagras de otra manera, este sistema, creo que es hasta más fiable, que el otro, porque los, las bisagras, son de presión, son de estos tornillos, de presión por aquí, aquí tengo yo un mueble, con un equipo de música, tienen un cristal sin, y ahí está la puerta, bueno, pues voy a llevarme esto, de en medio, bueno, pues le he conectado la fuente, pero vamos a probar, las luces, los ventiladores, no los voy a poder probar, porque este controlador, no, no controla los ventiladores, ya para conectar los ventiladores, le tengo que armar mucho el rollo, y yo lo que quiero hacer, es una prueba rápida, vale, vamos a ponerle, el cable a la fuente, vale, la fuente está, también apagada, vamos a conectar, para que nos arranque, el ruido de corriente, ya se que me pase, como que esta viene nueva, vale, ahí ya tenemos, y ya, jodiendo las luces, y, y, pero no hay, movimiento de luces, supongo, que para que haya, movimiento de luces, tiene que estar conectado, el cable este, de señal, si nos cambia, además, tampoco están girando, los ventiladores, ahora, 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 se ha cogido un efecto, aquí podéis ver, como van cambiando, los efectos, conforme, le voy dando, el botoncito, ahí ya son efectos, ya, de movimiento, hombre, estuviera girando, el ventilador, pues se vería, mucho más chulo, pero no está girando, tiene varios efectos, y si lo conectas, a la placa, con el conecto que tiene, pues puedes controlar, de la placa, y ponerlo todo al ritmo, con las luces de la placa, lo que pasa es, que mi placa, el conecto que lleva, no es compatible, no sé si, podré encontrar, algún tipo de adaptador, o fabricarme alguno, ya iré viendo, de momento, lo que voy a hacer, ya es ir montando, el ordenador, y eso ya es, una cosa secundaria, bueno, pues lo primero, que vamos a ver, es, como queda la fuente, con los cables aquí, porque esto, en principio, se puede desmontar, pero hay que, hay que desmontar por debajo, y tal, una cosita, que no he explicado, el tema de los filtros, este de los filtros, este es el filtro de la fuente, que viene muy cómodo, para retirarlo, para limpiarlo, filtro al tricolvo, y así no, nos coge, polvo la fuente, la otra torre, que yo tenía, tenía este mismo, tenía este mismo sistema, vamos a mirar, más detalles, lleva una tapa aquí, tapando todos los, los eslos, esta tapa, es por si queremos poner, a ver, le doy la vuelta, para que lo veáis bien, para que no pise, el cable del micro, aquí lo podéis ver, esta tapa se retira, para poder instalar, la tarjeta gráfica, aquí en, en vertical, y, bueno, en vertical, horizontal, según como la mire, bueno, el tema, va a instalarla aquí, se quita esta tapa, y se pone el braque, ese que viene, en esa cajita, y se instala aquí, y aquí queda muy bien, pero me hace falta el cable, a ver si lo encuentro, baratito, pero por lo menos, son 30 o 40 euros, un cable bueno, porque si le pones un cable malo, corre el riesgo, de que después, te dé fallo en la gráfica, pero bueno, eso, es una cosa, que se puede hacer más adelante, vale, bueno, vamos a ver, igual que el cableado, hacerlo en el living, tengo ahí, para hacer living, pero me falta, para hacerlo entero, y llevarlo todo, bien, 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 me falta, entonces, voy a utilizar, estos mismos cables, los SATA, bueno, a lo mejor, después le quito, algún cable SATA, vaya, por Dios, por Dios, bueno, tengo que montar la placa, pero quiero ver esto antes, por si, tengo que hacer más manipulaciones, la que presenta, es que esta fuente, veis, el tamaño que tiene la fuente, no me cabe, básicamente, no cabe, tengo que desmontar, esta disqueteria, la tengo que desmontar, bueno, pues nada, vamos a desmontar esta disqueteria, aquí podéis ver, lo que os estaba comentando, vamos a desmontar, lo que son los ventiladores, se puede montar un ventilador, en fin, aquí lleva un tornillo, que se quita con la mano, este no han puesto un tornillo normal, la idea tiene, los dos que se quita con la mano, aquí podéis montar el radiador, yo lo tengo que montar, y aquí tenemos los ventiladores, que trae de fábrica, lo que quiero ver, si los puedo desmontar, de alguna manera, para organizar cable A, por ahí dentro, que hay un montón de cablecillos, al fin, que se podrían organizar, por ahí muy bien, por aquí dentro, pero la verdad es que no sé, que con ese desmontar, solo tengo que mirar bien, bueno, pues voy a seguir con el montaje, bueno, bueno, pues aquí ya, hemos hecho un montaje preliminar, le he puesto un cristal, para ver que se hagan la bien, pues esto lleva unos imanes, y bueno, si el cable A no está bien puesto, pues esto no cierra bien, esta es la parte trasera, ya tengo montado todo, menos me falta por montar, la tarjeta gráfica, y el disipador con el radiador, con el radiador que iría arriba, ahora os enseñaré, cómo se va montado, esto lo ha hecho, más que nada, para hacer una presentación preliminar, de cómo podría ir el cableado, no, está más o menos ordenado, pero bueno, no está del todo bien, y la idea es, como esta parte tiene cristal y rista, pues bueno, ya que se vea bonito, lo suyo sería hacer, un enliving, a todo el cableado, o a lo que se le puede hacer, y ponerlo bonito, el enliving consiste, por ponerle, fundas de, de este tipo, de colores, al cableado, y lo suyo sería, con cable enterizo, y poner cable, uno a uno, desde, la fuente alimentación, y después a todo lo que son ventiladores, todo lo que se le pueda poner fundas, bueno, ponérselo, unificarlo, y dejarlo todo bonito, todo peinadito, esto trae unas corredillas, aquí, para fijar cable, trae, la verdad que, está bien, ¿no? pero bueno, para que quede bien viendo, todo lo suyo, sería una especie de braquet, que es que hay, con bujero, con, plas, que va poniendo cable a cable, y va quedando todo perfectamente, entonces, a tanto no voy a llegar, eso se podría hacer con, con metacrilato, con acrílico, y yo tengo ahí, pero bueno, no me voy a poner a hacerlo ahora, quizás a lo mejor más adelante, y en principio la idea sería, por ejemplo, tenemos ya hecho uno, que sería este, ahora me explicaré como lo he hecho este, este sería para la tarjeta gráfica, estos venden también unos conectores, que son unos navegadores, que al cable que tú tengas, normal, pues le enchufas, tienes el cable como este, pues le enchufas, y el tramo, los hay de 30, de 40, en fin, los hay de distintas longitudes, ya vienen hechos, de lo venden, de distintos colores, bueno, lo puedes elegir, pero bueno, salen, la verdad que salen bastante caros, sobre todo en mezclas de colores, esto sale mucho más económico, hacerlo tú, claro que tienes que tener todo el material, a mí me va a faltar aquí material, no tengo para hacer un living completo, entonces, aquí por ejemplo, lo que he hecho ha sido soldar aquí, cortado el cable, soldado, y metió el trozo, pues en lo que se va a ver, esta parte de aquí, tengo esta funda, tengo aquí dos tipos de funda del living, tengo esta funda del living, que esta funda, pues ensancha, aquí podéis ver, todo lo que ensancha, que se puede poner para esta cinta, esto una vez que ensanche y abra, pues coge el ancho más o menos de, aquí lo podéis ver, coge prácticamente casi el ancho de la cinta, entonces he pensado en estos tramos de aquí, que se van a ver por aquí, por lo menos hasta aquí abajo, ponerle esta, voy a probar con uno, a ver si, si queda bien, no es el mismo color, pero bueno, no me importa, este naranja, este es distinto, es que lo pedí a sitios distintos, y claro, los colores pues, tú ves las fotos ahí, parecen iguales, pero después no son iguales, lo que es el negro, el carbón, sí, son iguales, este, este es el fino, el grafito, con los grafitos, y este son iguales, pero eso varía, pero bueno, en principio eso, me da un poco igual, porque bueno, es por este lado, y si lo pongo todo por este lado igual, que solo se vea, lo que pasa que, quizás se va a ver el trozo aquí, no lo sé, entonces voy a presentar un poco, para la gráfica, a ver cómo queda este, más o menos, a ver si es viable ponerle eso, y si no, pues lo mismo, no se lo pongo, ya veré, o se lo pongo, hombre, lo suyo si se pone, es ponérselo a todo, para que quede todo unificado, a estos de aquí, no se los podría poner, porque esto, no sé, habría que desmontar ahí, quizás se pudiera meter a funda, por ese lado, bueno, pues nada, en principio, este vídeo, lo voy a dejar aquí, puesto que, el vídeo completo, dura una hora y media, hasta el final, entonces, es excesivamente largo, y va a ser muy pesado, entonces, he decidido cortarlo, y lo he dividido, en esta primera parte, que sería, lo que ha sido, el unbox, representación, montaje del PC, hacia cámaras rápidas, ahora nos vamos a centrar, en el siguiente, en el living, y ya veremos, en el final, cómo queda el ordenador, entonces, van a ser, al final, voy a hacer tres vídeos, de más o menos, media hora cada uno, y lo que haré, como esta semana, me he retrasado un poco, en el vídeo, porque, he tenido más faena, de la cuenta, en fin, ha llegado el calor, los aire acondicionado, y me han tenido un poco agobiado, entre una cosa y otra, y me he retrasado, entonces, lo que haré esta semana, que subiré dos vídeos, subiré este, y antes de que termine la semana, seguramente el domingo, subiré el otro, y para la semana que viene, subiré el último, ya de la serie esta, ¿vale? aunque después, hay algunas cosillas más, que ya os iré contando, sobre la marcha, pero bueno, en principio, ya terminaré con esto, después ya, meteremos alguna reparación, que hay por ahí, también hecha, y grabada, y la tengo que montar, y nada, espero que os haya resultado interesante, posiblemente os habréis quedado, con las ganas de ver, como queda todo, pero es que, de verdad, que se va a hacer demasiado largo, y subirlo todo en un vídeo, es tontería, es mejor subirlo, en varios trozos, y así también, no os agobiáis tanto, con un vídeo tan largo, si os ha gustado, pues ya sabéis, me dais un poquito de cariño, con el pulgar para arriba, si no os ha gustado, pues nada, le dais dislike, y si no estáis suscritos, no olvidéis de suscribiros, toda la semana subo vídeos, cada vez más interesantes, y activadme la campanita, que está ahí abajo, para que os avise, cada vez que suba el vídeo, vale, bueno, pues nada, esto es todo, nos vemos en el próximo, adiós, y si no estáis suscríbete,